Unidades de la seccional de tránsito y transporte de la policía Valle del Cauca lograron afectar una vez más las organizaciones delincuenciales con la captura en flagrancia de un hombre de 35 años y una mujer de 43, además de la incautación de 3.800 cartuchos para fusil calibre 7.62 eslabonados. La incautación se produjo en jurisdicción del municipio de Zarzal, por donde los capturados se desplazaban a bordo de un vehículo particular. Más de 3.800 cartuchos de munición de uso privativo de las fuerzas militares fueron incautados en un puesto de control de nuestra policía de tránsito y transporte en el corregimiento de La Paila, municipio de Zarzal, departamento del Valle. Un vehículo que se transportaba desde Florencia a Caquetá, al parecer hacia el puerto de Buenaventura, fue inmovilizado y en la requisa se encuentra un compartimiento oculto, una caleta que llevaba esta munición, que al parecer iba a ser utilizada por grupos al margen de la ley. Las capturas se logran gracias a la habilidad de los uniformados, los cuales mediante área de prevención y seguridad vial notan cambios en la estructura de un vehículo tipo campero de servicio particular color gris marca Ford, lo cual fue necesario realizar un registro meticuloso con la utilización de varias herramientas hidráulicas y manuales, hallando bajo la modalidad caleta, doble zócalo y parte frontal del automotor, la munición de guerra de uso privativo de las fuerzas militares. Durante el procedimiento, la mujer trató de sobornar a los uniformados. Una de las personas capturadas, una mujer, le ofreció a nuestros uniformados la suma de 100 millones de pesos. De inmediato fue capturada no solamente por el delito de tráfico, fabricación y porte de armas y municiones, sino también por cohecho. Los capturados habían pagado una condena por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes y fraude procesal. Una vez más, nuestros uniformados, a través de su experiencia y su dedicación para el fortalecimiento de la seguridad de los ciudadanos, dejan a buen recaudo a estos delincuentes que pretenden alterar la convivencia pacífica y la tranquilidad de nuestros ciudadanos, especialmente en el departamento del Valle. Los capturados fueron enviados a la cárcel, vehículo y munición incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.